Buenas a todos, soy Negan Dalf y tú, ¿no? y estoy con Yoni Hola ¿Qué vamos a hacer hoy, Yoni? Hoy vamos a ser terroristas Somos yihadistas, no terroristas, yihadistas Bueno, más o menos, ¿pillamos un coche mío o tuyo? Bueno, Guillermo, yo ya lo tengo todo preparado Bueno, que se ha preparado el capítulo y todo Vale, pues salimos Todos a la calle Sí Todo fuera ¿Se lo has tirado tú? No, yo no he tirado nada Bueno, o esto porque aquí hay algo que... Madre mía, ¿qué quiere pillar? Vamos a hacer nuestra primera... ¿y eso? ¿La has reventado en serio? Sí Vale, pues nada Espera, espera, que me subo Vale, vale, mira, mira, ahí a la izquierda... Bueno, justo se nos va a cruzar el frente nuestra Un posible antiterrorista Una menos de cuatro ¡Vamos, vamos! Vamos allá ¿Yo de cuatro? ¿Por qué soy uno? Claro que sí Vamos allá A enseñarle nuestra amortura Claro que sí Un caballito, ¿por qué tú puedes? ¿Por qué yo puedo? No Esto corre poco, ¿eh? Sí, tranquilo No, tranquilo, ya le he pinchado una rueda No pasa nada Está aquí, está aquí Adiós Uy, uy Pues nada Pues volvemos Tenemos que ir a por él Está llamado por Skype Hostia, está soltando C4 un poco, ¿no? Sí, sí, ya también, ya también Pues sí, nos revienta Uy, va Pues no revienta No pasa nada Nos invalamos para tener una vida mejor Venga, súbete Que conduzco Un momento Sí, hombre Claro Claro que sí ¡Alakbar! Vamos Vale Voy a ir Voy a ir por el portaco Vamos, vamos a hacer Vamos a hacer La misión que nos han encomendado Que es coger un avión Y sobrevolar la ciudad En busca de En busca de amenazas contra nuestro país Uy, bien Vale, vale, vale Un momento, un momento, un momento Tenemos que aportar un momento a la misión Porque tenemos aquí un posible Un posible Antiterrorista Vale, vale Espera, espera, espera Ya será ¿Estás preparado? ¿Y viene? Esta misión es... Ahí, ahí adelante, ahí adelante Va en un coche Vale, vale No puedo fallar No puedes fallarla Esta misión depende de ese De ese C4 ¡Vengo, toma! Va, 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 va ¿No ha muerto? Sí, 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 sí Se ha muerto, se ha muerto No, no ha muerto, no ha muerto Lo hemos liberado Y enfrente tenemos a otro Posible terrorista Antiterrorista, que diga ¿Quién es? Vamos a decirle hola Vamos a decirle hola Mira, mira, ahí está ¿Lo ves? Sí Ahí estamos Vaya, pues nada A Lightbar Cuidado Hay que probar el palatoken ¿No lo ponés? Eh, sí, 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 sí Espera, espera Vamos a hablar con él Vamos a hablar con él No, no, pero Ah, no me he traído Hostia Nada, nada, estaba ahí Mirándole los bajos A ese que soy mecánico también Vale Vale Vale, pues nada Me pongo nervioso Pero no pasa nada, ya subo Ahí detrás Es que me gusta ir detrás ¡Adelante, taxista! ¡Lléveme! Confiamos en ti, eh, piloto Adiós Oh Pasajero Toma, manda un premio Nunca había ido en un avión Es que yo probé el carnet de yihadista Me lo dieron en la tómbola Ah Claro No, 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 está por aquí Ahí a la izquierdita A la izquierdita está ¿Lo ves? Alex Martínez Alex Once Martínez No, no, pero A ver Un poquito a la izquierda Vale, no veo, no veo Vale, pues vamos a darle un poquito de amor Sí, espera 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 Yo confío en ti Vale, vale, vale Ojo, que nos marcan Que nos marcan No, 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 no Uuuu Bueno, pues nada No ha salido muy bien ¿Habré intentado número dos o no? No, no, ahí no es, ahí no es Ya, pero es que atrás tenemos un hombre que nos está persiguiendo Entonces pues... Ah, pues espérate un momento Vaya Uy 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 ¿Ha muerto? Sí, y yo también, no pasa nada Ah, ¿tú también? Ah, pues no me había dado cuenta Me ha pegado un poquito Como que me ha destrozado el cráneo un poco Ah, vale Vamos a matar un poquito por aquí Por aquí Vaya, que bien Espérate, espérate, espérate Espérate, espérate Porque se me ha enterado, eh Y me matas Podemos hacer ya la misión encomendada o no, por favor Venga, porque hay que ir a venir aquí a saludarme Ah, no, vas a saludarte a ti Vaya, que bien Nada, estoy volando un poquito Vale, ya sé Atento, atento, atento Me ha llegado una nueva misión Necesito tu ayuda Uy, uy Nada, tranquilo, tranquilo Es que te voy a parar justo aquí Ah, vale Bajamos Vale, vale, vale Mira, mira Ponme un C4 Pégamelo en el pecho No puedo porque es así Se va a ir para abajo Pégamelo Se va a ir para abajo Vaya, se me ha caído Bueno, pues Ponlo ahí en el banco En aquel banco Pero sí, síguese Teren Síguese Teren Vaya Pues creo que se han enterado ya Uy Corre, corre Es esta, la de rojo, la de rojo, la de rojo, la de rojo Ay, hombre Pues nada, se ha salvado, pero no importa Oh, Dios Por favor, ¿qué está haciendo, señor? Madre Escucha, un médico aquí me está haciendo un trabajito Ah, no, dos Mira, ¿qué tengo? ¿qué tengo aquí? ¿Qué tengo entre las piernas? Vale, 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 vale Te marco en el mapa un juego Algo Algo Te quiero enseñar una cosa, ¿eh? Un momento Vale, vale Es que yo hice lo de pilotos aquí en esa canción Y... Y mira lo que hago Tranquilo Tranquilo, ¿eh? Tranquilo Yo estoy tranquilo hasta que nos estrellemos Tranquilo, tranquilo, no, no, no estrellas Uuuu, ¿cómo fue? Muy bien, muy bien ahí Enseñando todo lo que aprendiste en la escuela de yihadistas ¿Cómo lo ves? ¿Qué puedes parar ya ahí? Podemos ir a hacer la misión Ah, vale ¿Qué? Ah, vale Entonces, si quieres que te enseñe lo que aprendí Sí, sí, por favor Mira ahí a la izquierda tenemos un señor en un helicóptero Pues no sé dónde, eh Pues mejor ese, ¿no? Vale Vale Pues vamos a buscar otro Se me dijo, vale, yo solo quiero ir a un mundo mejor Pues nos está siguiendo un caja Qué bien Pues le voy a hacer toda la envolvente ¡Madre mía, madre mía, la envolvente! Sí, pues conduce un poquito mejor de tú Pues nada Misión cumplida Madre mía, aquí hay una mujer Uy, se ha caído Se ha caído Se ha caído Mira, mira qué culo tiene Sí, señor Tiene culo para ti y culo para mí Para los dos Madre mía, qué postura más violenta Con eso, con eso hace lo que se... Sí, señor Pues nada, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Ayudándole Eh... Si la señora está aquí en el... No, está aquí No, mírame, 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 mírame ¿Lo ves? Sí ¿Seguro? ¿Lo ves? Sí ¿Está aquí? Justo Pues ahí... Pues ahí solo hay... No hay nada Es que... Es que odio las platas ¿Qué está aquí? ¿Quién es? Pues nada Un momento, un momento, eh, que esto no acaba aún No, no, claro que no Porque ha sido un placer jugar contigo ¿Qué haces? Alá, Akbar Si está guay, dale a like Si está guay, dale a like ¿Y por qué no te suscribes?